Y hay otra cosa que me llama la atención, que es como de esta onda encantada a la semilla, del florecimiento. Es que empieza, yo me lo imagino así, dibujando con lápices de carbón en su año 26, cuando se va como misionero y todo, y cómo trabaja el color. O sea, de qué forma su obra, a través del florecimiento, esta semilla va transformándose no solamente en el aspecto de la técnica, sino que también en el manejo de la luz, que tiene como grandes referentes que lo van ayudando, va entendiendo un poco la importancia de la luz y cómo florece, ¿no? Porque termina con mucho colorío, sabiendo que, no sé si su vida tenía tantos colores, digamos, era tan alegre, pero termina utilizando unas técnicas que potenciaron el post-impresionismo, digamos, como una era, ¿no?